hola chavales que tal estáis aquí os traigo un nuevo gameplay de caro duty goss donde os traigo lo que os he traído recientemente que es un ratu gol de la honey bugger y tengo que hacer mención a un suscriptor que me dejó un comentario en el anterior vídeo en el que dije que cómo sería más fácil hacer los tiros tiros lejanos o bajas lejanas por decirlo así para poder conseguir los 100 bajas con tiros lejano me dijo que probaba eso con la mira híbrida darle las gracias a julio vázquez que fue el que me lo dijo que me dijo prueba hacer baja las bajas con esta mira y la verdad que ha ayudado bastante muchísimo la verdad y la verdad se ha dicho me costó cuando me creo que son 40 bajas que he dicho siempre creo que dan 40 creo que son creo que es eso que solamente son 40 no 100 y la verdad que me ayudó muchísimo el hecho de ponerme ese tipo de mira porque gracias a ello aparte de que viene muy bien en este tipo de fusil yo solamente lo había puesto con franco o con pesadas la verdad que viene bastante bien como veis ahí también estoy haciendo las inclinadas y la verdad que me va bastante me fue bastante bien la mira si os gusta una mira y demás y no habéis probado otra probarla porque va bastante bien este tipo de mira y la verdad que me quedé bastante contento con el resultado de la mira híbrida lo único malo que como veis en este gameplay en el próximo que suba es el es el hecho de que me costó bastante el tema por no de que costase mucho sino por tema de la munición lleva nuevamente la puñadura con cargadores desampliados y los cargadores grandes como se llaman aquí y la verdad es que me costó bastante más hacerlo por ese motivo que se me ha gastado la munición muy rápida no tenía carroñero y era bastante más difícil lo único lo único eso sí que iba perfectamente el arma con la empuñadura y con ese tipo de mira lo único que el tema del cargador que era lo único que echaba en falta del digamos en el arma lo pasa que ya podéis meterle tres accesorios para meterle si queréis más munición o eso ya como como vosotros veáis que para muchos que los que no lo sepan podéis coger y utilizar tres accesorios quitando letales secundarias y demás es como en el black ops lo único que aquí no viene detallado o mucha gente no lo sabe y es una forma de conseguir más espacio para el arma principal ya que la secundaria quitando algunos motivados que van con con las duales por regla general no suelen ir bien no sé por qué pero me dura poquito el grifón este creo que recordad que me dura poco tenéis que tener cuidado siempre intentar ir lo más alto posible porque si no os revientan el grifón a la más mínima y la verdad que no fue bastante bien como ya os he dicho y me gustó bastante el hecho de la mira híbrida así no me esperaba que iba a ser más coñazo que tenía que estar más parado para poder hacer las bajas y demás y la verdad que en esta pantalla la verdad que en la poca hay mucha distancia para hacer bajas así a lo lejos pero en otras partidas pues por ejemplo la del campo puede ser que tiene un monumento en el medio con mucho césped que hay bueno césped hierba alta en en b y demás que hay mucho que se ponen mucho francos en la cornisa arriba y demás ahí me puse con este con esta lo único que claro tienes que pegarle bastantes tiros a distancia pero no si las consigues y le hice bastantes yo creo que conseguí ya el desafío en el siguiente gameplay que voy a subir y nada más si estáis dudando en poner la mira esta o no probarla yo lo recomiendo que la probéis porque podéis cambiarla entre esta y la térmica esta que lleva y la verdad que va bastante bien ambas además es un punto es un puntito que hay muchas veces que te ponen vamos un circulito no llega a ser un punto pero hay muchas veces que te ponen un te ponen miras y son asquerosas pero esta está bastante bien la verdad me ha gustado mucho y nada sería ya para el siguiente gameplay creo que consigo las bajas a distancia los tiros lejanos así nada os dejo con el resto en play que no sé cómo no me acuerdo cómo termine pero vamos ya llevo 25 5 la verdad que eran un poquito manco y nada espero que os haya gustado y nada como siempre os digo leyes favoritos y nos vemos en el próximo chao ya han destruido su sm perdemos bravo hemos perdido me el enemigo tiene bravo ha caído ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!